Gracias por ser un gran favor de acompañarnos a través de Imagen Televisión. ¿Y por qué se canceló el homenaje a José José de parte de su hija Marisol? Solo aquí la verdad. Adame dice que le pegaron con una piedra, que la tomaron del piso, que tiene cuatro fracturas. Una de las personas que lo agredió ya estuvo en la cárcel. Tenemos absolutamente todos los detalles. Antes que nadie soy Gustavo Adolfo Infante de primera mano. Adelio Estuño, Lalo Carrillo. Qué gusto saludarles. Y recuerden que tienen que saber que hoy viene el abogado del caso de Octavio Caña a responder muchas preguntas. Y un grande de la Fórmula 1 solamente aquí con nosotros, obviamente Sergio Elcheco Pérez. Así que no se lo puede hacer. Extraordinario. Y nos arrancamos. Golpearon a Alfredo Adame, como ya sabemos. Mientras que el ex actor asegura que lo atacaron sin razón, que solo intentaba ayudar, los presuntos agresores afirman que Adame quería grabar a sus familiares, sí, los cuerpos, de las víctimas de una balacera. Mataron a un policía. Me golpeó con algo metálico. Bájate de aquí, hijo de la chica. No sé qué. Luego de verse involucrado en una golpiza tras una balacera que ocurrió en la esquina de su casa, Alfredo Adame da su versión de los hechos. Se convirtió en corretiza donde mataron a un policía y donde estos dos cuates son de una banda de ahí arriba que son bien conocidos y al hermano de uno de ellos fue al que mataron y a la hermana o a la esposa le metieron el balazo. Yo pensé que no los dejaban pasar porque estaba cerrada la calle. Pensé que la señora estaba embarazada y la iban a llevar al hospital y por eso le pregunté, oye, ¿te puedo ayudar en algo? Como para decirle, oye, pues le digo a los policías, los conozco bien, decirles, oye, pues déjenlo pasar. Aunque se dijo que el actor se había acercado al lugar del accidente intentando grabar los cuerpos y esto es lo que habría provocado el enfrentamiento, Adame aseguró que no fue así. Yo lo único que hice fue preguntarle a este tipo, oye, ¿qué te pasó? ¿En algo te puedo ayudar? Y pues se pusieron así y me agarraron a golpear. ¿Y ellos han dicho que se puede hacer esta línea? No. ¿Y de las palabras se puede hacer? No, bueno, pues va a ser su palabra contra la mía, porque esto va a ser hasta donde tope y entonces va a ser su palabra contra la mía. Yo nada más le dije, oye, ¿qué te pasó? ¿En algo te puedo ayudar? Y el tipo me dijo, lárgate de aquí, hijo de la chica, no sé qué. Y entonces le dije, oye, espérame, no me hables así. Y entonces me dijo, ¿y entonces qué haces aquí, pinche chismoso, chico? Oye, sáncate de aquí. Entonces le dije, pues chica tuya. Y de repente me tiró un puñetazo, lo evadí, me tiró una patada, me la dio, se dio la vuelta cuando se iba yendo. Pues le grité y lo enfrenté y fue cuando me llegó el otro y me dio el trancazo. Y tras someterse a una valoración médica, compartió que probablemente tenga que entrar a cirugía. Por favor, doctor, ¿tu familia no ha venido? No, no, no me importa, si viene, no. Mi hija Vanessa sí ya habló y todo bien y los demás, pues no, no sé nada. No me interesa. El parte médico son cuatro fracturas en esta parte, cuatro fracturas. Es indudable que el tipo este me golpeó con algo metálico, ya sea un tubazo o algo, o traía algo, un bóxer o traía algo y me dijeron. Hay cuatro fracturas, se hizo la evaluación oftalmológica y posiblemente tengo desprendimiento de retina. Tienen que esperar a mañana porque está ahorita muy inflamado y tienen que esperar a mañana a que se desinflame. Tengo cita aquí a las 12. Pero mire, porque después de las primeras indagatorias se expidió una tarjeta informativa en la que se resalta lo siguiente y dice así, de acuerdo con los certificados médicos de los tres individuos, el hombre que se encontraba solo resultó con lesiones que tardan en sanar más de 60 días, mientras que los otros dos individuos presentaron lesiones que tardan en sanar menos de 15 días, por lo que se valoró la libertad del primer imputado, mientras que los otros dos permanecerán a disposición del Ministerio Público. Es decir, que los dos señores estos están en la cárcel y Adame está fuera de la cárcel. Exactamente, en investigación. Ahora acaba de subir Adame un video donde dice que apareció un video, dice que tiene tres fracturas internas y una externa, son cuatro fracturas dice, y que lo del ojo todavía no lo sabe, pero que se ve un video, dice que agarra una piedra y que le pega con la piedra en la cara, el señor es uno de los primeros, o más bien el primero en que da a conocer todos los detalles y declaraciones de esta nueva o un nuevo encontronazo público y ridículo. Digo, y aparte, metiéndose, o sea, cuando hay gente muerta y demás, ¿no? Cuando estuvo involucrado Alfredo Adame, es nuestro compañero Carlos Jiménez, a quien saludamos de primera mano. Carlitos, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto, un gusto saludarlos. Gracias a todos, a todos en el estudio. Gracias. Cuéntame, por favor, Carlos, exactamente qué es lo que pasó, porque no lo logramos entender. Mira, Gus, todo esto es a raíz de algo bastante trágico, lo de Alfredo sí es escandaloso, sí llama mucho la atención, pero estamos hablando de que todo surge a partir de una ejecución, un asesinato, el video que lo mostraron ustedes hace unos minutos, balean, llegan dos sujetos en moto, le disparan a un hombre, un hombre que es dueño de una empresa de viajes turísticos en Iztapalapa, a él llegan, lo balean, lo matan, y una mujer que iba con él, que lo estaba acompañando, ella queda lesionada. Después de que pasa esto, estos sujetos escapan, un agente de la policía topa de frente una camioneta en la que estaban intentando escapar, la gente intenta detenerlos, le disparan, él les dispara, tristemente la gente muere en este enfrentamiento, queda ahí sin vida, es decir, estamos hablando ya de dos homicidios y una mujer lesionada, y después de esto, mientras la policía está buscando detener a los responsables de estos ya dos homicidios, pasa lo de Alfredo a Daniel, Alfredo sale de su casa, hay dos versiones, una que es la que da Alfredo, él dice que sale a querer ayudar y que después de que él intenta ayudar, las personas que estaban ahí lo agreden. Las personas que estaban ahí eran familiares del hombre que está ahí muerto, estamos hablando aparentemente de un hijo y de un primo de la persona que perdió ahí la vida. Ellos están ahí pues en su desesperación, en su momento de tragedia, porque tienen a un familiar muerto, tienen a una mujer herida, y ellos declaran, ellos lo que dicen ante el Ministerio Público es que Alfredo Adame llega y quiere grabar lo que está pasando y que empieza a preguntarles qué pasó, quiénes son, efectivamente le piden a él que se vaya, que se retire, que los deje, y que Alfredo lo que hace es decirle que la calle es de todos y que él no se va a ir, y ellos dicen que precisamente pasan de las palabras a los golpes y que efectivamente es cuando lo golpean. Es decir, lo que ellos argumentan es que a pesar de que estaba viendo la tragedia en la que estaban, a pesar de que estaba viendo lo que sucedió, él los hostiga y ellos reaccionan de forma violenta como quizá no justificable, pero sí entendible. Estamos hablando de alguien a quien le acaban de matar a su papá, a quien le acaban de valer a un familiar, y está en su tragedia cuando llega alguien externo que dicen ellos, en lugar de querer ayudar, empieza a grabar y empieza a preguntarnos, que le contemos quiénes son, y sí reaccionan ellos violentos, y Alfredo, pues yo creo, eso es algo que creo yo tendría que haber sido prudente, está viendo una persona sin vida, una persona baleada, le dicen los familiares que se vaya, y él en lugar de irse, y él mismo lo acabamos de escuchar, se molesta y le dice, a mí no me hablas así, yo estoy aquí. Si estás viendo que acaban de matar a alguien, creo que es algo imprudente. Sí, acaban de matar a alguien y tú llegas con tu celular de morboso, o sea, porque finalmente el señor no es perito, no es fiscal, no es investigador, no es reportero, no es nada, nomás es una persona que va ahí, y a ver, su primera opinión del muerto, es mi papá como que mi primera opinión del muerto. Entonces, y ellos precisamente argumentan eso, que ante esta situación ellos lo corren, le dicen que se largue, y él mismo, las entrevistas que ha dado Alfredo, creo que sí acepta él que lo corren, le hablan con groserías, y la respuesta que él tiene es ofenderse y enfrentarlos, cosa que creo que, pues si estamos viendo, hay una persona muerta ahí y otra persona herida ahí, te están corriendo, pues que quepa la prudencia y retírate, porque no estamos hablando de que era una golpiza, de que era una agresión, no, era una persona ya sin vida ejecutada, y otra que estaba lesionada, una mujer que acabó en el hospital, y él en lugar de quitarse, pues sí se queda ahí, y por supuesto que viene todo esto, se torna violento, y al final acaban así. Claro. La tarjeta que, perdóname, no, perdón, justamente acerca de la tarjeta informativa que acabamos de leer hace un momento, en donde se informaba que Alfredo Adame quedaba libre, y los otros dos individuos quedaban a disposición del Ministerio Público, te iba a preguntar, Carlos, primero saludarte, segundo preguntar, ¿sabes tú cuál es la situación actual de estas dos personas que quedaron a disposición del Ministerio? ¿ya salieron, o por qué ellas sí se quedan dentro del Ministerio, y por qué Alfredo Adame sale? Son ellos dos, al parecer es el hijo de la persona que muere, lo que es el primo, tienen incluso los mismos apellidos de la persona que perdió la vida, y el Ministerio Público lo que valora para darle la libertad a Alfredo es el tipo de lesiones que tiene, es decir, como bien lo comentaron ustedes, las lesiones de estas dos personas sí presentan lesiones, tan es así que el médico legista se las clasifica, pero son lesiones que la autoridad considera menores, es decir, no son graves, no te dejan una marca, no te incapacitan, son lesiones que no pasan a mayor, incluso en ocasiones ni siquiera a Ministerio Público, por el contrario, la que tiene Alfredo, él mismo lo está diciendo, si es una lesión grave, y entonces el Ministerio Público pone en consideración con ambas lesiones, permite la salida de Alfredo, y a estos dos hombres los deja detenidos, el Ministerio Público a partir de que los detienen, que fue ayer por la tarde, tiene 48 horas para determinar qué va a hacer con ellos, ellos están actualmente en la Fiscalía de Tlalpan, seguramente hoy en la noche, durante la madrugada, o mañana en la mañana, se estará definiendo la situación jurídica de ambos, si son trasladados a reclusorio por el delito de lesiones por niña, y habrá que ver el tipo, de qué exactamente les clasifican, y también otra cosa, habrá que ver si el mismo Alfredo desiste en la acusación, y pueden dejarlos en libertad, cosa que también podría suceder, pero habrá que esperar exactamente que le fina el Ministerio Público. Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Adis. Carlos, preguntarte, seguramente tendrás acceso al expediente, o este dictamen o diagnóstico médico del señor Alfredo Adame, él habla de cuatro fracturas, incluso presume que debieron haberle golpeado con algo, una piedra, o no sé, trae algo en la mano a esta persona que lo agredió, ¿tienes algún detalle extra de eso? Fíjate que el médico legista, lo único que clasifica es que sí son lesiones más graves la de él, son mucho menores las de las otras dos personas, al final en ambas partes se acusaron, de hecho la carpeta de investigación se inicia contra las dos partes, contra los dos detenidos de este lado y contra Alfredo de este lado, como ya les comenté, por la clasificación de las lesiones, al final Alfredo lo dejan en libertad. Lo que hace Alfredo es entregar incluso el dictamen del hospital, lo tiene que entregar al Ministerio Público, y él es el que va a tener que valorar si efectivamente, como él lo dice, tiene esas fracturas, porque ante el Ministerio Público, el médico legista no le clasifica fracturas como tal, sí el golpe, sí lesiones graves, pero no las fracturas, es decir, tendrá que analizar lo que le lleve del hospital para poder concluir que sí es como el ocurre. Gracias. Claro. Sobre las personas con las que tuvo la riña Adame, ¿se sabe algo de ellos, Carlos? Sí, estaba revisando los informes de la policía y lo que dice son uno de ellos, una de estas personas, uno de estos dos detenidos tiene antecedentes penales, estuvo detenido, dame un segundo que guarda el dato exacto, estuvo detenido por tráfico de drogas, estamos hablando en específico de Sergio Garnica Muñoz, que es la persona que justo la que tenemos en este momento en la pantalla, Sergio Garnica de 45 años, él estuvo en prisión en el 2008, en el reclusorio norte, por posesión de cocaína y marihuana, estamos hablando de este hombre que al parecer es primo del hombre asesinado, y la otra persona que estamos hablando es Ángel Vilchis, Samarripa de 26 años, al parecer es hijo del hombre asesinado y lo que él cuenta es que a su papá lo estaban extorsionando, que él tenía el negocio de... Agencia de viajes. Agencia de viajes, efectivamente, en Iztapalapa y que lo estaban extorsionando y que ellos creen que a partir de esa situación es que lo asesinaron. Es algo que tristemente en nuestro país es muy constante, que es feo decirlo, pero que es cosa de todos los días, y en este caso, pues lo de Alfredo es algo colateral, pero creo que mucho tuvo que ver con la imprudencia él de aferrarse sobre todo, porque él mismo lo acepta que lo corrieron, si en el momento que lo corren se da la vuelta y se va, no hubiera pasado más lo de él, pero él mismo acepta que les dijo no me hables así, ¿qué te pasa? Si estás viendo que tiene una persona muerta en el piso, ¿cómo te puedes poner a pelear que todavía? No, no, imagínate más el sentido común de esta persona, está el papá muerto y está otra mujer herida con doble bala, no te pongas, no me hables así, la calles de todo, soy Alfredo Adame, el rey, o sea, un poco de inteligencia, de prudencia, digo, decimos no a la violencia en ninguna de sus manifestaciones, y ojalá Adame no pierda el ojo y ojalá Adame esté bien, pero a una acción hay una reacción, este cuate no puede llegar a videograbar, si esto no es un reality show, esto es la vida real, y hay dos, un policía muerto, otro señor muerto, y una señora con dos balazos. Si estamos hablando de un policía con 22 años de servicio que intentó detener a los sicarios y lo matan, un señor de 43 años asesinado, la mujer que iba con él, estamos hablando de una mujer con dos disparos, precisamente dos balazos, y llega Alfredo y empieza con esta situación, por supuesto que los familiares de las víctimas se ponen violentos, se tornan violentos, no me puedo imaginar la desesperación de ver a tus familiares sin vida y que llegue alguien de imprudente. Solo tengo una pregunta extra, yo Carlos, el señor Alfredo Dame decía que quería ayudar a una mujer embarazada, ¿la mujer agredida estaba en efecto embarazada? Fíjate que no tengo ese dato, dame un segundo, aquí tengo el informe, y dice, no, no, no da el detalle de que esté embarazada, dice que recibió un disparo en la espalda, dice que el hombre que murió recibió al menos cuatro disparos, el señor que tiene 43 años, pero no, no habla nada de sobre que tenga, que esté embarazada, habla sobre quien lo iba acompañando, ella termina en el hospital, se la llevan de ahí, se la llevan precisamente al hospital, y es cuando a ella si la atienen, la otra persona muere incluso en el lugar de la elección. Gracias, Carlos. Carlos Jiménez, un abrazo, hermano, gracias. Mando un abrazo a todos, gracias a usted. Gracias. Gracias, Carlitos, C4, Carlos Jiménez. Así es, y importante, también remarcar esta parte en la cual los dos individuos que se encuentran ahorita en el Ministerio Público, no es por el cargo que tenía el primo, no es un asunto que tenga que ver con las drogas y la marihuana o la cocaína, es por la riña, por lesiones de riña, que es bien importante remarcar esto para que luego no se use en contra de y se sepa que es por esta pelea que tienen. Si no se puede estigmatizar. Exactamente, no tiene nada que ver. No podemos, yo nomás preguntaba para saber quién, si sabíamos algo de ellos, quiénes eran, pero es como si ellos dicen, es bueno, es que Alfredo Adame se peleó con Laura Bozos, se peleó con el cazafantasma y se peleó con el abogado del cazafantasma y con el rey grupero y se peleó con el hijo de Lili Aragón, o sea, todo eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es un evento aislado donde desafortunadamente hay dos personas asesinadas, una persona herida y un hombre muy golpeado de la tercera edad, Alfredo Adame, que cuando le piden que se retire con su característica o prepotencia, la calle es de todos, no me voy, ¿cómo ven? Oigan, y lo que no es aislado es el humor de los mexicanos y aunque aquí no estamos a favor, obviamente nunca, de la violencia, pues hay que reconocer que en los últimos años el hombre de Alfredo Adame ha estado bien ligado a un sinfín de peleas y por eso, pues ya saben, todos los mexicanos hicimos que el bonito meme y ya nada más. Ay, qué barbarito. Otra vez, Alfredo Adame vuelve a estar en el ojo del huracán y es que la tarde de ayer, tras protagonizar nuevamente una pelea a las afueras de su domicilio, el actor se convirtió rápidamente en tendencia dentro de las redes sociales, donde miles de cibernautas hicieron mofa de sus ya conocidas artes marciales. Y es que ya son varias las riñas que Adame protagoniza y de las cuales en ninguna sale vencedor. Otros cibernautas aprovecharon las imágenes de Alfredo golpeado y con el ojo cerrado para rápidamente hacer la comparación entre el actor y algunos personajes de televisión. No cabe duda que cada que Alfredo es tendencia, el público lo hace acreedor a los mejores memes. de los mexicanos, las redes sociales y demás, pero sí, es una verdadera desgracia la violencia que hay en todo el país, en la Ciudad de México, una ejecución de esa naturaleza, un policía con 22 años de servicio queriéndose jugar la vida, lo asesinan también. Entonces, yo creo que los que no tengamos que estar ahí, vámonos para nuestras casas, cantamos de metichas, de chismosos, de grabando. Claro. O sea, ahora, es que hay una degeneración ahora por las redes sociales que todo el mundo quiere figurar y todo el mundo quiere likes y todo el mundo quiere monetizar y todo el mundo quiere vender a, bueno, no todo el mundo, mucha gente y quiere vender a una revista, esto y lo otro y tengo aquí a fulano de tal, entre ellos, al parecer, según lo que dice Alfredo Adame, ¿qué tenía que ir? Te matan a tu papá y la otra señorita, su hermana, prima o no sé qué, ella con dos balazones, ¿qué fue lo que pasó? A ver, las primeras palabras aquí para Adame Times, o sea, no, yo fui reportera de Nota Roja durante los primeros años que trabajé en esta Ciudad de México y si algo aprendes es que cuando ves a los deudos con la tragedia, el dolor inminente debe ser prudente, debe ser un observador prudente, empático, porque no, estás ofendiendo, estás faltándole al respeto, al dolor y pues dicen que con la misma vara que mide serás medido. No estoy justificando que le hayan pegado a Alfredo de la manera en que le pegaron y más, si le pegaron con una piedra lo pudieran haber dejado o lo pudieran haber matado. Sí, claro. Una fractura de cráneo o algo, o sea, si tiene estas fracturas que él es el que asegura que las tiene, pues bueno, es algo complicado, pero más allá de la experiencia evidentemente como reportero estando en el área de campo. Y siendo reportero, claro, porque el señor no es reportero. Más allá de eso, vámonos más atrás a la cuestión cívica, cuando de chiquitos nos enseñan que cuando una persona se desmaya, lo primero que tienes que hacer es, si no sabes, quítate de ahí, no le quites espacio vital, en el caso de una persona muerta. Si tú no sabes y no puedes ayudar, retírate, retírate, ¿por qué? Porque precisamente en esos momentos el ser humano que acaba de tener una pérdida no puede controlar las emociones y los sentimientos. Entonces, lo mejor es, si no puedes ayudar, retírate, habla la policía y ya, pero no vayas a incomodar porque pueden ocurrir este tipo de situaciones. Sí, personalmente lamento que el señor Alfredo Adame tenga esta situación, espero que no esté mal, que no sea tan grave, pero bueno, esto es lo que está pasando. La reina de corazones Alejandra Guzmán continúa recuperándose de su caída en el Kennedy Center de Washington y mandó un mensaje a todos sus seguidores confirmando que próximamente volverá a los escenarios. Hola, gracias a todos por preocuparse por mí, por tantos recados de bendiciones, los quiero mucho y nunca pensé que en el Kennedy Center me fuera yo a caer y se me salió la cadera pero ya la tengo adentro otra vez. Me duele un poco pero es parte de lo que pasa en los escenarios y les agradezco. no se preocupen, todo está bien, yo estoy caminando, estoy recuperándome y los quiero mucho y va a haber rock and roll para mucho más. Qué bueno, ya está caminando. Ya tengo adentro la cadera. ¿Se le dislocó? O sea, no, es que no sé pero lo que yo entiendo es que es un hueso que entra así en otro, ¿no? Que embona, que embona. Que engrana, claro. Que engrana, yo me quiero suponer entonces si se le zafó a lo mejor se le dislocó sin tener que abrirla, que operarla entonces ojalá Alejandra que estés bien, que regreses con bien y quizá bajarle un poquito al baile, no, quizá. Es una recomendación médica de tiempo antes se ha dicho, ¿no? Que ella por la condición de tener dos pues estas prótesis de titanio en la cadera pues necesita cuidarse de una situación como la que yo en la mañana me puse en contacto con una persona especialista obviamente pues en todo lo que tiene que ver con huesos y esto le preguntaba acerca de qué pasa cuando se zafa o se desplaza un implante de cadera y me decía precisamente que no se les abre sino que es muy fuerte para ellos porque sin sedarse ni nada tienen que acomodar esas piezas. cuando se te disloca el hombro. Exactamente solamente cuando ya es imposible es cuando tienen que abrir entonces es un momento muy doloroso o sea a pesar de que traes el dolor de esta molestia que te causa tienes que soportar todavía el dolor que dicen que pueden hasta desmayarse al momento de hacer estos acomodos. Yo creo que si se la llevaron a un hospital le anestesiaron en los viejos tiempos ¿no? No, no es que es que tiene mucho que ver con la reacción de la persona y todo o sea sí es importante que lo hagan sin la anestesia y en caliente ajá en caliente ni se siente aunque sí es bien feo pero que por eso incluso es que la ponen a caminar porque tiene como que haz de cuenta que es como una herramienta de auto que tiene que volver a aceitarse de igual forma tiene que volver aunque obviamente no puede hacer las actividades que continuamente hacían hasta cierto tiempo después. Sí, en realidad le criticaban mucho el tacón de aguja bueno yo creo que ella podrá decir como ella se sienta cómoda y segura y a cierta edad yo por ejemplo le hago así primero checo el piso si está resbaloso me regreso por mis zapatitos bajos no digas mentiras les voy a mostrar imágenes aquí todos los días de Addis hoy no porque trae bota pero está escasa aquí así que sí ella cómoda para no caerme aquí di un ranazo una vez no sabía porque estaba en comerciales pero di un ranazo que Ana Bárbara no me levantó por andar que mala o sea no te levantó nada más te vio Ana Bárbara me levantó asustadísima y eso que yo andaba hablando mantiene no me levantó oigan más adelante exclusiva de primera mano el piloto mexicano más grande de la historia Sergio el checo Pérez vamos vamos por su lado más íntimo además todo sobre el homenaje a José José es cierto que Anel Noreña ya está cobrando las regalías de José José y el actor Toño Mauri vuelve a enfrentarse a un gran problema para él es un gran problema y un gran reto de qué se trata se van a ir de no creerse de espaldas regresamos de primera mano nos encanta que continúe aquí en de primera mano y también de primera mano queremos enviar la mejor de las vibras a nuestro querido Toño Mauri porque pues que cree volvió a contagiarse de COVID-19 así lo dio a conocer el actor y productor a través de sus redes sociales escribió otra vez COVID por favor no bajen la guardia no se confíen yo con mis cuatro vacunas y refuerzos y me volvió a dar gracias a Dios que no me suelta y está conmigo en todo momento a mis doctores mi familia y amigos que están pendientes de mí todo el tiempo gracias a mi Carla Carlita Toño Pablo por cuidarme los quiero mucho miren se puede leer el ánimo de nuestro querido Toño pero caray otra vez COVID y en su circunstancia evidentemente es complicado muy complicado y preocupante pero porque queremos saber más sobre el estado de salud de Toño Mauri en vivo saludamos a su hijo a Toño Mauri Junior Toño como estás te veo sonriendo eso me hace me tranquiliza un poco buenas tardes hola hola buenas tardes como están muchísimas gracias de verdad por los mensajes por preocuparse mucho por él gracias a Dios está súper bien yo creo que ya va de salida ya lleva unos días desde el primer positivo y la verdad es que él está muy bien ahorita ya anda caminando ya anda cocinando ya anda haciendo un poco la vida normal oye y que fue le dio tipo gripa le dio calentura es que lo que tu papá me decía en la entrevista que le hice del minuto que él tenía que tener el sistema inmunológico bajito para que no me acuerdo para que por el trasplante exactamente no lo sé explicar pero por el trasplante de doble pulmón entonces a lo mejor por eso lo agarró ahorita no amigo si bueno tiene que tener las defensas bajas porque si suben su cuerpo se da cuenta que los pulmones no son suyos y los rechaza pero si creemos que es eso porque esta vez es al único que le dio toda la familia salimos negativos y fue hace unos días que le hicimos una pruebita casera porque tenía calentura y como un resfriado y salió negativa dijimos ah bueno no es pero luego le hicimos una PCR en un laboratorio no me acuerdo bien que se hizo y fue cuando salió positiva y entonces pero lo bueno es que ya había pasado la calentura y eso y ni sabíamos que era COVID entonces lo cuidamos igual que si fuera cualquier otra cosa lo pusimos ahí en su cuarto y gracias a Dios pues ya ya está saliendo o sea que no hay nada o sea con el favor de Dios no hay nada de que preocuparse no no así parece parece ser que que lo peor que fue la fiebre y una tos ya pasó y ahorita él ya se está recuperando pero gracias a Dios creo que ya ya pasó el susto claro claro Toño te saludo con gran cariño y saber nada más después de esto él tendrá que estar monitoreado continuamente precisamente por el doble trasplante de pulmón que tiene tu papi es que tiene que tener más cuidado lo están visitando con mayor frecuencia los doctores o es todo de manera normal sí la verdad es que gracias a sus super doctores que luego luego lo llamaron a ver le hicieron quien sabe le checaron mil cosas le dieron una una medicina que no sabía cuál es que le ayuda a él que no puede subir el sistema inmune entonces no sé no sé bien cómo le ayuda pero sí desde el principio lo han estado checando todos y gracias a Dios pues ha salido todo bien y yo creo que lo van a seguir monitoreando pero creo que todos están muy muy positivos que bueno siempre que bueno nos dejas con más tranquilidad Antonio Mauri Junior gracias y un abrazo buenas tardes mil gracias a ustedes que Dios los bendiga igualmente mijo gracias nunca dejado de sonreír a pesar de los pesares siempre sonriendo exactamente oigan chicos y les voy a contar porque fíjense que ayer se conmemoró el tercer aniversario luctuoso de José José y su familia lo recordó por separado por un lado José Joel y Anel Noreña regresaron al príncipe de la canción a los escenarios a través de este homenaje partiste príncipe regresas reír fue en el foro cultural Las Capotzalco donde se llevó a cabo el homenaje al príncipe de la canción José José por su tercer aniversario luctuoso más de 800 personas disfrutaron de este evento varias agrupaciones fueron parte de este show que dio inicio pasadas las 5.30 de la tarde minutos antes de este espectáculo Anel Noreña dio unas palabras sobre este momento hoy se festeja el regreso de José José a su país a su público y a su persona no hay nada más que decirte que eso hoy regresó José no se fue en la tumba de José nunca faltan flores muchachos esa es la gente la gente linda ¿me entiendes? entonces aquí en su colonia nos han prestado este hermoso recinto papito que no tenemos más que presentar a José José cantando con su hijo y que quede claro la frase de la canción de la fuerza de la sangre fue dictada a Manuel Alejandro por el papá esas fueron las últimas palabras de José José a su hijo en la sala de la casa antes de divorciarnos voy a estar más cerca de ti que nunca nos vamos a querer más esta es la fuerza de la sangre y es lo que van a oír ay Dios ya les di la primera gracias el momento más esperado de la noche fue ver en el escenario el holograma del príncipe de la canción quien a través de la tecnología envió un mensaje gracias por este cálido recibimiento estoy muy contento muy agradecido con Dios ya que gracias al amor de mi hijo Pepe y al cariño de todos ustedes mi público estamos de regreso me llena de alegría ver que mi música siga viva en sus mentes y en sus corazones y en sus gargantas por favor si me lo permiten ustedes sigamos disfrutando sigamos recordando toda esta nuestra música maravillosa ahora a través de la voz de mi hijo José Joel finalmente el hijo del príncipe de la canción prometió atender a los medios de comunicación que el mismo invitó sin embargo al término de este espectáculo José Joel simplemente decidió no otorgar entrevistas a la prensa la fuerza cada quien cada quien y es un tema muy sensible claro porque es aniversario luctuoso para un ídolo una persona que nos acompañó en las borracheras en las noches de romanticismo pero para él es su padre entonces para José Joel para Pepito pues debe ser un momento muy fuerte pero en lo poco se nota lo mucho es que Pepito y Anel está Pepito y Marisol están muy bien y el holograma que mandan a hacer es gracias a Pepe gracias al amor de mi hijo Pepe nada más y te acuerdas que ya le había adelantado Marisol precisamente cuando estaba en el panteón que dijo este día el protagonista es mi padre solamente mi padre porque evidentemente ya había a venir este momento en el cual pues iba a lucir y que es en todo su derecho porque es el hijo pero creo que si ya estás invirtiendo o están invirtiendo en este holograma de José José pues por lo menos que sí diga a mi familia ¿no? Miren ya Sarita Sosa legalmente dijo ante un juez que es la única hija lo cual es terrible pero nos sentimos ¿cómo es posible que no reconozcas a los hijos mayores? Ahora el mismo José Joel porque veo que está muy contento con lo que dice el holograma de su padre solamente es el hijo es decir que todos van a estar desconociendo de una manera u otra a la totalidad de hijos que tiene y tengo una pregunta quiero entender que ella lo dijo perdón disculpen que te interrumpa mi hija que es la única que deja en Estados Unidos eso dijo ella ante un juez que es la única en este holograma aparentemente el príncipe está diciendo a mi hijo cuando tiene tres hijos es decir yo veo un punto aquí Anel Noreña tú tú Anel Noreña tienes dos hijos del príncipe ¿por qué permites eso? ¿por qué dejas fuera de ese momento a tu hija Marisol? Algo que tuvieron que haber supervisado y que a ver el holograma es que como les digo que está bien feo la verdad a ti no te gustó no 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 está muy chafa con todo el respeto que se hace el mayor esfuerzo pero si lo vas a hacer hazlo bien porque evidentemente lo estaban esperando y aparece un holograma que de entrada no es un holograma como tal es una animación computarizada porque se ve un holograma para realizarlo tienen que hacer una captación en 360 de fotografías y se lleva mucho tiempo en hacerlo ¿por qué me atrevo a decir eso? porque un holograma como tal si tiene facciones si tiene reacciones si tiene profundidad movimientos corporales más fluidos lo hemos visto en varios hologramas yo recientemente vi uno de María Calas por ejemplo cuando se presentó ante una cámara cantando ópera y era ver a María Calas en el escenario con toda la o sea literal con vida pero también agarra la onda que es José José Nochayán güey o sea no es Michael Jackson que es mucho movimiento quiero felicitar a mi hijo José Pepito vas a estar no tenía facciones yo quiero creer que es un tema de presupuesto y también lo comprendo entiendo también la intención de compartir esto de hacer un holograma no podemos comparar los presupuestos con una Whitney Houston por ejemplo o sea no con un Michael Jackson el holograma de Michael es verdad bien sorprendente o el holograma de Juan Gabriel que lo presentaron en Toluca terrible aunque hubo mucho presupuesto aquí creo que el punto es como el holograma del príncipe deja fuera nos duele o no a las dos hijas porque dice solamente el hijo bueno pues yo creo que él lo negoció justamente en este homenaje a Nel Noreña hizo una importante declaración sobre las regalías de José José y a dónde están destinadas Anel Noreña fue contundente al reaccionar a las recientes declaraciones a su hija Marisol Sosa aseguró que sí existe un distanciamiento con su hermano José Joel yo no sabía mi amor no es cierto no es cierto no le crees ella tiene niños y marido mi amor no siempre coincidimos no tiene nada ¿qué puedo hacer? oye es invitada VIP ya no debe tardar soy su mamá no soy ni espada ni pared que hagan lo que se les dé la gana ya me los agarraré yo en el privado y hago oscura confesó los motivos por los cuales no acompañó a Marisol al panteón francés donde descansan parte de los restos del príncipe de la canción esto para recordarlo en su tercer aniversario luctuoso no está separada mi amor lo que pasa es que no siempre coincidimos entiende ella tiene su vida tiene dos bebés no tiene nada ok y no puede salir cuando ella quiere ¿qué hacemos? ¿con lo de la vacuna? no señor ya la vacuna el virus ya pasó y ustedes que siguen todos tapados de la boca Dios lo bendiga pero entonces no creemos tampoco en la vacuna no hay ningún distanciamiento ¿quién te dijo? ella lo comentó pues no creo ¿cuándo fue la última vez? pregúntenle bien ayer fue contundente al revelar si ya cobró las regalías de José José en la Asociación Nacional de Intérpretes como Alba Sea y heredera universal del príncipe de la canción mi vida hubo puras deudas como por esto el testamento eran puras deudas el señor vivía al día mi amor ¿qué más? ¿qué más? órale pregúntale señora esas señora esas deudas evidentemente entonces usted tendría que cubrirlas ¿ya las pagó? ya las cubrieron las regalías ya se pagó gracias a Dios finalmente opinó sobre el reciente encuentro que tuvo Manuel José y Sarita Sosa en Miami para realizar proyectos en conjunto se juntó se juntó el hambre y las ganas de comer ¿estás de acuerdo? no sé cuál es el plan cuál es el plan ustedes porque le han dado boliche a Manuel José y a Sarita la verdad para nosotros no existen qué lindos qué lindos la esposa de José soy yo y que les quede claro a todos lo siento mucho la primera esposa de cualquier señor es la esposa para siempre yo creo con todo respeto a la señora Anel varios puntos aquí a destacar primero Anel no fue la primera no fue la segunda fue Kiki Herrera Calles entonces la primera es Kiki y la señora es Kiki usando su psicología o sea después ok luego lo dice Manuel José y Sarita no existen ok Manuel José no existe porque ese señor ni sea Manuel José es Brian Farner y es un muy buen imitador de José nada más ahí nada más que se la creyó tanto este cuate que dice no si soy el hijo no eres su hijo los ADN no se equivocan eres imitador pero Sarita si existe ahora por otro lado si está muy clara la preferencia de qué lado está en él está el lado de José Juan porque casualmente nunca coincide con Marisol o sea a veces podemos coincidir a veces no pero que nunca coincida con Marisol y en un evento tan importante y de hecho hasta el discurso aquí lo estábamos viendo habla de las deudas de don José José que en paz descanse y lo hace hasta tranquila y órale pregunte habla de que ella es la esposa la buena buena y lo hace sonriente pero le preguntan de el pleito entre los hijos y que se enoja y nos regaña y que tapados de la boca y o sea cambia el discurso se ve la actitud se ve que le incomoda pero es una realidad que no lo quieran nombrar bueno pero de que todos nos damos cuenta de que definitivamente hay un pleito y que lo quieren ocultar aunque las acciones son las que hablan por ellos pues ¿qué hacemos? yo no soy mamá pero me supongo que si tú ves que tus hijos están en un problema están distanciados y asistas a un evento donde el holograma del príncipe dice mi hijo y dejas fuera a tu hija tal vez deberías no apoyar eso yo estoy totalmente de acuerdo contigo ahora los dos son adultos o sea y si sus hijos están peleados es bien complicado o sea porque con quién te vas con Melo o con Sandía y ya que Anel Noreña nos aseguró que todas las deudas que tenía José fueron pagadas o sea hay que preguntarle si ya le pagaron los sueldos caídos la indemnización y demás que le debían a Laura Núñez Laurita buenas tardes ¿cómo estás? hola amigos muy buenas tardes buenas tardes a todos ahí en el estudio ¿ya te pagaron? no todavía no pero dijo Anel que con las regalías de José José que ella había cobrado o sea que se habían pagado todas las deudas no yo creo que a lo mejor entendió mala pregunta pero no todavía no no se me cubre a mí a lo mejor ha cubierto otras deudas pero la mía todavía no chale oye ¿por qué tú que estás ahí cercana ¿por qué nunca coinciden Marisol y Anel? ¿por qué nomás coincide con José Joel? eso sí no tengo la menor idea eso ya es muy muy de familia yo no vivo con ellos trabajo para la oficina de Marisol estamos haciendo cosas bonitas pero no no tengo nada que ver en la agenda familiar si coinciden o coinciden eso sí no estoy al tanto ¿por qué no fuiste al homenaje tú? me invitaron ya un poquito tarde sí me invitó a recibir la invitación por parte de José Joel de Pepito y ya fue un poquito tarde yo ya tenía otros compromisos gracias a Dios tengo cosas cosas que hacer y este y en casa todo entonces ya se me complicó asistir al homenaje y te digo fue de de dos días antes entonces no no me pude organizar ¿cómo viste el holograme José José? se dividen opiniones lo estoy viendo ahorita con ustedes me gusta me gusta este la voz no me gustó no se parece me gustó pero este pero el holograma me gusta y verlo ay Dios mío ahorita ya te iba a decir que mejor otro día el enlace porque se siente se siente muy bonito verlo verlo en el escenario que es como yo siempre lo gocé como fan como amiga no se me ponga triste hoy en la mañana dije yo que el homenaje que se iba o algo que se iba a la alcaldía Cuauhtémoc era porque no habían llegado a un arreglo y que el marido de de Marisol y tú estaban cobre y cobre y cobre y cobre digo porque ni modo que me eche para atrás de lo que dije lo dijo a lo hecho pecho y alguien me lo informó yo quiero preguntarte cuál es la realidad de ese homenaje cancelado eso me gusta tu honestidad pero no está cancelado está pospuesto por las agendas es un magno evento hay agendas que tenemos que empatar la alcaldesa tiene este un su su informe anual entonces este se tuvo que posponer porque no le permitían hacer al aire eventos al aire libre que nosotros estamos a favor de ello porque porque si seguimos cuidando a la pandemia seguimos cuidando a la gente que tengan ese esparcimiento y todo lo que lo que es piden las autoridades que nos sigamos cuidando pero no está cancelado estamos empatando a este agendas y créeme que el motivo económico nunca ha sido creo que tú nos conoces tanto a Marisol a Javier y a mí de muchísimos años de esta semana y nunca nos hemos visto envueltos en que por dinero por dinero por dinero lamentablemente te llegó mala información yo entiendo es tu manera de informar si alguien te dice a ti pues tú lo informas como va pero bendito Dios mira existe en esta tecnología que estaba yo batallando déjame que te platique estaba yo batallando con la tecnología para poderme enlazar pero como te digo siempre damos la cara telefónicamente con cámara o en este caso por el zoom ya me estaba yo ahí pidiéndole suplicándole a tu producción que recibiera la llamada porque se me complicaba ahorita el zoom pero mira es mejor verte es mejor verte y siempre me da gusto verte oye Laurita querida te saluda Adis con mucho cariño lo sabes Laurita volviendo a tu tema lo que te incumbe a ti el cariño la lealtad lo que tú diste no tiene como pagarse sin embargo y sin decir cifras cuánto tiempo laboral asistiendo al señor José José se te debe 18 años 6 meses ok o sea 18 años 6 meses y no es prioridad ahorita pagar eso pero tú te has comunicado con la señora Anel o te vas a comunicar ahora que que dio esta declaración en donde asegura que ya se pagaron y se saldaron todas las deudas este mira tengo muy buena comunicación con la señora a mí me extraña que no haya sido yo prioridad pero o sea igual le marco al ratito y no creo que exista ningún problema ella nunca ha negado la deuda conmigo ella está súper consciente de todo esto y te repito yo me llevo magníficamente bien con la señora he tenido la oportunidad de ir a cenar con ella de estar en su casa y este pero o sea ignoro ahorita lo que estoy viendo yo no me estoy enterrando tanto del holograma como de que ya ha pagado a deudas de José que bueno que ya se han pagado las deudas pero falta alguien que estuvo sentado a su derecha y a su izquierda y arriba y junto a él y cargando lo que eres tú entonces ojalá que con esas regalías ya cobradas se te liquida a ti Laurita ojalá que sí porque créeme y siempre lo he dicho creo que es algo bien honesto y es pues se tiene que cumplir yo en el momento nunca desconoció las deudas que se tenían de hospital que se tenían de tarjeta nunca las desconoció él la señora repito tampoco las ha desconocido pero yo espero que en el próximo evento grande que tenga pues obviamente estemos ahí nosotros en primera fila para poder seguir este honrando la memoria de José con dinero como un rey con dinero sin dinero lo vamos a seguir honrando al señor José y nuevamente repito no está cancelado el evento está pospuesto y cualquier cosa me encanta que me busquen porque siempre vamos a hablar con toda la claridad que ha sido posible y agradezco por este medio también a la alcaldesa que se ha aportado magníficamente con nosotros yo creo que ella también si ve esta nota le va a molestar que se haya desinformado al público pero gracias a Dios estamos súper en contacto con ella estamos muy bien y les vamos vas a ver tanto es el cariño que se le tiene al programa y a ustedes que siempre han sido tan honestos que en cuanto la alcaldesa nos lo permita el primero en saberlo como siempre será gracias te mando un beso laurita buenas tardes gracias gracias hasta siempre Laura Núñez más de 18 años de deuda laboral el cariño eso es gratis más adelante en exclusiva de primera mano pronto conoceremos un lado nunca antes visto de Sergio el Checo Pérez además después de 8 años sin sacar un disco Chayanne regresa a la música pero por la puerta grande y nuevos cargos en contra del policía implicado en el presunto homicidio de Octavio Ocaña en vivo tenemos todos los detalles mire aquí de primera mano y hacemos así y hace rato que no hace así en otro orden de ideas aunque no ha lanzado un solo álbum desde el 2014 tiene más de 9 millones de oyentes mensuales en Spotify además recibirá hoy el premio ícono en los premios Billboard de la música Latina 2022 obviamente estamos hablando del único del grande del irreemplazable Chayanne ¡Bravo! ¡Venga! el intérprete de fiesta en América entre otros sextos reveló que su hija Isadora seguida sus pasos del escenario escúchenlo ahí donde lo ven no ha hecho una entrevista ¿en cuánto tiempo? ¡Uf! en mucho tiempo porque primero me pongo nervioso me ponen nervioso y luego uno dice después de tantos años en la industria ya conocen todo de mí ¿qué les puedo decir? ¿no? y entonces por eso me pones así me pones a sudar Leila no yo te pongo a sudar no te pone a sudar Isadora Isadora estoy feliz por ella porque está en la música y le apasiona y ella está estudiando y haciendo música ¿te va a producir algo? ¿te va a escribir algo? claro yo espero que ella pueda escribirme entró en en Frost que tenemos aquí una universidad y una preparación increíble en la universidad aquí en Miami y realmente ella está ahí ahora se gradúa en diciembre y claro yo estoy esperando que me escriban algo para empezar a trabajar junto con ella pero estoy más enfocado en lo que está haciendo ella porque próximamente ya va a lanzar su material y va a lanzar sus canciones y su producción que buen tipo este que guapo aparte de guapo varonil buen bailarín canta bien y todo o sea que sencillez cuando tú sonríes de esa manera y volteas a ver con los ojos en vez de la esterillota que podría voltear a ver así en mamelucos mirada 14 así de pesada no lo haces hasta con ternura me cae bien cuatro no y aparte mira todo el mundo hablamos que si Olivia Collins que si me llegué al guardia que si ta 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 pero usted está igual jovencito o sea tiene 52 años por eso pero se ve espectacular ahora estamos platicando ahorita Lalu y yo de cómo dicen que se veía pues se hizo unos cariñitos no si se veía se veía o sea no dicen se veía apenas la semana pasada fue tendencia porque algo se ha de haber inyectado que se le vea su cara regordita pero de repente cuando te echas tus truquitos pues por lo general se te inflama y después baja y si voy a quedar así pues inyecteme ahorita porque se ve espectacular también Ricky Martin creo que son dos cuates que son exactamente la misma generación fíjate que generación de 52 años es Chayanne es Ricky es Luis Miguel es Alejandro y es Pepe Pepe Aguilar los cinco tienen 52 años son del mismo año que ramillete de estrellas pero la verdad esto digo sin demeritar a los a los de acá estos dos boricuas están impecables físicamente ¿no? y también la disciplina con la que lleva su vida miren yo recuerdo una vez que por cierto como se extrañan los festivales Acapulco me tocaba cubrir la discoteca ya saben ya llegaba a las siete y media de la mañana después de estar toda la noche afuera cubriendo la fiesta de los famosos y a esa hora iba regresando de jugar golf el señor Chayanne o sea tuve una muy buena nota porque a esa hora mientras todo el mundo iba llegando a dormir él estaba regresando de jugar golf así es pues disciplina en el deporte y también de cuerpo pues obviamente super ejercitado recordemos cuando hizo volver a empezar quiero volver a empezar con esta Yuri ¿no se acuerdan? que la sacaba del mar y salía ahí en el moñoñongo enseñando todo de que salía en tanguita el Chayanne ¿no te acuerdas también cuando Chayanne es mi nombre? que canjura en Chayanne salía en tanguita enseñando el moñoñongo pero antes también cuando Manchalito era la de Chayanne es mi nombre desafortunadamente me perdí esa joya de la televisión nosotros no se debe buscar en YouTube no no ahorita porque Yuri nacía de Yuri y Chayanne ahorita mismo la busco imagínate nomás por favor imagínate las actuaciones de Chayanne y Yuri pero les gustó porque vuelvo al punto de que inicialmente lo hacía cuando Chayanne es mi nombre que salía con taparrabón ajá exactamente y así también lo sacaron en quiero volver a empezar que después hubo un problema es que yo sí la vi toda hubo un problema con Chayanne y se salió la novela porque no ves la duró 280 capítulos no te vayas a contar ahorita Eduardo porque ya nada más me vi como 260 20 me ausenté te extrañaron seguro tenemos noticia dos noticias no una dos noticias mucho muy fuertes impactantes y además contrastantes de la vida del señor Luis Miguel que va a ser es lo inimaginable es más yo creo que ni él ni él se está dando cuenta de lo que está de lo que acaba de hacer ahorita les cuento otro lado oigan más adelante vamos a estar muy atentos a esa información y también más adelante solo aquí de primera mano en exclusiva Sergio el Checo Pérez pronto le conoceremos un lado mire nunca antes visto y además el cantautor español Alex Subago está aquí en nuestro país festejando 20 años de carrera musical y por qué Edwin Luna tuvo que visitar una sala de quirófano solamente aquí mientras regresamos Gustavo a ver de qué es lo de yo mientras le hago así porque no sé qué hacer estamos de regreso y estoy verificando mi información porque no quiero caer en ninguna imprecisión del señor Luis Miguel hay dos noticias muy importantes voy a empezar con la profesional Luis Miguel está preparando una gira multimillonaria para el año próximo 2023 por Centro Sudamérica Estados Unidos Europa eso es normal se ve a venir pero ¿saben con quién regresa The Manager? ¿Con quién? Con Alejandro Asensi ¿Con Alejandro Asensi? Alejandro Asensi al que corrió porque se hizo novio de Michelle de Michelle regresa Luis Miguel y estoy en posibilidades de confirmarlo que regresa con el que fue su manager Alejandro Asensi y de las mejores etapas de su carrera evidentemente de la carrera de Luis Miguel con Alex Asensi regresa el señor Luis Miguel qué bueno qué bueno por su carrera pues puso por encima la carrera antes de los berrinches personales y el ego que en su momento se vio que se tornó esa relación precisamente pues por una cuestión personal y no laboral y cómo exhibió porque vaya que no solamente exhibió a su hija sino la historia que tuvo el señor Asensi con su hija dentro de su biografía autorizada pues ese es un buen paso profesionalmente es un extraordinario para tanto para Luis Miguel para la carrera de Luis Miguel que necesita un refresh claro una refrescada este y hacer cosas nuevas y meterse más en la onda y quizá tener más contacto con 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 el público con los medios con las redes sociales porque el mundo ha evolucionado mucho y Luis Miguel tiene tiene que evolucionar también porque además es un hombre joven es una estrella es un divo Luis Miguel pero tiene 52 años creo que le tiene mucho por delante ahora ya que abrió la puerta aparte de su intimidad por medio de una serie creo que sería importante para esta nueva visión tal vez que le quieren dar a Luis Miguel si sentarse a hablar con alguien y contar su historia con alguien que no sea un conductor de noticieros porque si algo le he criticado yo al señor Luis Miguel y a otros que se han servido de los medios de comunicación que si de las radiodifusoras que si hablan de su música pero cuando van a dar una entrevista solicitan al conductor del noticiero que nunca jamás promueve su trabajo exactamente yo la verdad es que Luis Miguel dio entrevistas aquí en México se las dio a López Dóriga y a la Torre yo les dije bueno y cuando quieran promover un show ve y dile a López Dóriga y a la Torre que hablen de tu show o de tu obvio por eso no lo que sería importante si no lo dejas claro pero por eso creo yo que es importante oye pero esa es la segunda es la primera mucho se ha rumorado que con Paloma Cuevas anda en una relación cercana estoy en posibilidades de confirmarles que esta semana esta semana hace un par de días Luis Miguel entregó anillos de compromiso a Paloma Cuevas quien fue su comadre la ex esposa del torero no sé de Enrique Ponce le entregó anillos de compromiso y están preparando boda para el próximo año a todo lo alto no sé si vaya a ser por la iglesia o no pero podría ser una doble boda una boda en España y una boda en México de Luis Miguel y de Paloma Cuevas lo puedo confirmar perdón yo no recuerdo mucho es la primera vez que entrega un anillo de compromiso que se sepa si claro si porque cuando hubo que se casa exactamente porque cuando hubo una fiesta en Chihuahua con Araceli Arámbula donde Araceli invitó a todas las personas importantes en su vida que fue un evento muy grande en el mejor lugar de esa ciudad Luis Miguel decía nos vamos a casar estamos comprometidos la gente asegura haber visto un anillo yo personalmente nunca lo vi pero desde entonces de ese rumor a la fecha cuántos años han pasado y ahora ya estamos hablando de algo formal aquí ya estás diciendo que sí es confirmado hace dos días Luis Miguel entregó anillo de compromiso a la que fue su comadre Paloma Cuevas se está preparando doble boda para el próximo año y felicidades a Luis Miguel que bueno que se vaya a casar por él por su estabilidad emocional y todo y además regresa con Alejandro Asensi quien fue su manager y que en la serie lo ponen como un villano porque traiciona la amistad de Luis Miguel quizá por no haberle dicho en ocasiones hay que decir las cosas y además en el mismo argumento de la bioserie justifica el personaje las razones por las cuales le temía al papá de su novia que era también su representado que es la amistad de Luis Miguel entonces Luis Miguel ahí mismo acepta que él tenía un carácter poco tratable y que por eso orilló a Asensi a guardar el secreto y yo creo que una cosa la personal y otra cosa la laboral y finalmente o sea la relación de Asensi con Michelle no fue de dos días ni fue de aprovecharse hasta donde tenemos entendido sino fue una relación formal y que incluso los vimos en algún momento en un yate conviviendo y todo ahora él se puede casar de blanco bueno si es que se quisiera no de blanco sino por la iglesia ya que nunca se ha casado si quisiera hacerlo por la iglesia pues que doble boda va a ver pero ella ella pues estaba casada no tengo entendido pero recuerden que puedes meter pero puedes meter disolución del matrimonio si se puede solicitar cada vez es más fácil ante el papa y se ven ciertos elementos pero oigan pero oye esa nota primero fue de primera mano después en cualquier lugar en cualquier lugar donde sea pero primero aquí trae en imagen televisión a través de el canal 3.1 de primera mano Alejandro Luis Miguel Lorenza con Asensi gira mundial el año que entra seguramente nuevo disco también y boda y porque entregó anillo esta misma semana a Paloma Cuevas que fue su comadre quien fue su comadre la ex esposa de Enrique Ponce solo lo vio aquí primero aquí después bueno si ya lo dijimos siempre lo dicen pues no lo dicen lo dicen cuando después después de que lo decimos nosotros pues está bien oigan voy a cambiarle a la información el líder de la tracalosa de Monterrey don Edwin Luna visitó el quirófano cuál fue la razón mejor que el mismo nos cuente de primera mano Edwin ¿cómo estás? bien gracias a Dios gusto saludarte ¿qué te pasó compadre? oye no me quito los lentes te llevo rapidísimo porque estoy bien inflamado los ojos todavía mira en realidad es que pues nada fue algo súper rápido súper práctico la gente de las redes mis fans de pronto se preocupaban de más pero nada lo que hice fue pues corregir ahí el techo porque andaba ya quedándome sin plantitas y pues le puse un poquito más o sea te injertaste pelo me injerté cabello de la parte de atrás a la parte de aquí enfrente que te voy a decir una cosa todavía el día que estuve yo con ustedes ya sabía de que me iba a hacer la cirugía pero yo pensaba que mis entradas eran un poquito más chiquitas y ya cuando me raparon dije ah caray si me hace falta bastante cabello estamos viendo oye compadre y esta cinta blanca que es ahí es el anuncio el anuncio el moretón hacia los ojos porque si me ha estado bajando la inflamación pero con esto lo detienes pues al menos un 50% ¿no? discúlpame que no te entendí eso baja el moretón del cabello a los ojos me voy a acercar un poco y me voy a quitar los lentes y todavía este ojo lo traigo un poco inflamado de aquí pero si no trajera la cinta pues sería como al doble me enseñaron fotos y los ojos hasta rojos se me hubieran puesto y pues bueno con esta cinta detiene un poco que baje toda la sangre ¿no? parece look de rapero eso me siento ya así como Wisin oye Edwin y verte así frente a un espejo después de la de la operación te dio ilusión porque a ver seamos honestos comienza el procedimiento y es un procedimiento que es impactante no sé si doloroso pero lo que sí sé es que después de que ves el resultado comienzan a hacerse costras y comienza a caerse y para después surgir el nuevo cabello ¿es así? sí ahorita ya me está saliendo costra y me siento bien raro porque no me puedo palpar todavía después de los siete días entonces ves la costra y te da como que la inquietud de rascarte como cuando traes un tatuaje me tengo que aguantar hasta después de los siete días ya puedo hacer como mis curaciones y mis lavaciones eso por un lado y por el otro pues que sí me veo ya el cabello así completo todavía no me sale obviamente se me ve como si fuera un tatuaje y te crea la ilusión de decir bueno ya se me va a ver el cabello un poquito más abajo oye querido Edwin que padre que nos compartas eso que padre que te veas así compartiendo esto con tu público quiero preguntarte con esa apertura te has hecho algún otro arreglito fíjate que de muy chiquito la nariz por un accidente y de más grande bueno tengo cirugías por accidente pero por andar de borrachote me caí tengo 130 puntadas aquí en el brazo de hace cinco años en un cumpleaños me tropecé y me corté con un vídeo de una cirugía que casi casi me quedé a nada de perder el brazo porque no circulaba la sangre y tuvieron que tener un infectólogo de otra parte a curarme pues creo que con eso mucho me decían que anteriormente ahora antes de que iniciara pandemia me había metido yo implantes de cuadritos y no no me puse implante de cuadritos si me puse a dieta y si me quitaron algo de la cita pero que me haya puesto placa como muscular no o que me lo hayan definido así pellizcado los músculos tampoco yo lo diría porque hace mucho me decían no es que se puso una placa y que se estiró y que como no sé qué artista no yo creo que no lo hubiera aguantado para andar cantando primero que nada porque tendría un reposo muy extenso ¿te harías algún otro arreglito ya que dices que yo creo que no yo digo que no yo te digo que no así decía el cabello yo del cabello decía si se me cae que se me caiga me voy a repar pero pues bueno de pronto te voy a decir una cosa la verdad es que surgió esto a raíz de que vi a Poncho de Nígris en las redes sociales y le escribí y le dije oye qué tal cómo te sentiste y me dijo muy bien te recomiendo el doctor y después de Poncho de Nígris fui con el doctor pero pues yo creo que sería lo único que me haría no me veo yo siendo de eso vestir la cara y eso no me veo así oye compadre a ver ya te hice liposucción en la panza sí hace mucho tiempo me quitaron un poco de gracia aquí lateral pero no me hicieron marcar como muscular como decía no lo poquito que tengo de cuadritos es porque si hago ejercicio todos los días ándale pues amigo te mando un abrazo qué bueno saludos a la señora y qué bueno que salió todo bien muchísimas gracias le mando un abrazo y nos vemos pronto con más pelo con favor de Dios primero Dios gracias así sea ahora vamos a la pregunta obligada en un ejercicio en un ejercicio de honestidad que sea lo peor ah no adivinada adivinada todo hermano ya yo soy todo hecho a ver yo a mí a mí en cuanto yo tenga tiempo en cuanto tenga tiempo me voy a operar la bolsa de aquí los ojos para que me los abra porque sea más grande y la bolsa de aquí esa es una y dos ya de una vez la manga gástrica para adelgazar que no si estás bajando pero ya veo en Agualo de la MS claro pero él era mucho más chonchito que tú no creo que seas un candidato yo si quiero hacerme lo del pelo en algún momento ahorita no ahorita mi pelucita todavía no aguanta nada más deja que más aire y ahí si voy a estar de aquí a diciembre si llega pon tu que pide unos días para que hacerme el de ese otro el día de ayer el equipo le dio tu orden de ideas el equipo legal de la familia Pérez Octavio Ocaña envió un comunicado en el que informan que el policía ha señalado de estar implicado en el presunto homicidio del joven actor Octavio Ocaña fue vinculado a proceso por otro cargo también y para que nos explique de qué se trata de primera mano le damos la más cordial de las bienvenidas al abogado Francisco Javier Hernández abogado buenas tardes gracias por estar aquí ¿por qué no implicaron? ¿por qué otro cargo lo implicaron? estamos muy entusiasmados obviamente conscientes del reto que se nos viene todavía no estamos con las campanas sonando pero son en principio fueron tres delitos estamos hablando de homicidio por culpa uso indebido de la fuerza y violación al debido cuidado que es un delito muy específico porque recordemos que todas las policías los elementos de seguridad tienen la obligación de cuidar nuestra integridad y posteriormente ya se le imputó el delito de abuso policial ok o sea cuatro delitos así es y ya se detuvo a la otra persona que se estaban buscando pues mira hemos estado en constante comunicación con la fiscalía y precisamente ya tienen algunos lugares posibles en donde lo puedan localizar estaremos esperando que en estos días ya lo tengamos por fin enfrentando la justicia que tan cierto es que esta persona que a quien llamaremos Gerardo N que es buscada por la autoridad no se presentó este lunes a trabajar de la nada así es bueno nosotros ya habíamos observado hay dos etapas en esta película la primera es con el exfiscal que tenían una actitud como ustedes se pidieron cuenta muy negativa era el principal reto el convencer a la fiscalía de que actuara entonces nosotros le dijimos en su momento al fiscal anticorrupción tenemos la firme sospecha de que se va a sustraer de la justicia nos dijeron no te preocupes no hay ningún problema el hecho es de que se sustrajo de la justicia y ahorita lo están buscando perdiendo tiempo valioso para que la familia de Pérez de Octavio acceda a la justicia ahora abogado perdón cuando dan a conocer este documento o esta tarjeta informativa a través de un comunicado de la fiscalía aseguran que lo detienen no por el homicidio de Octavio Caña no por ocasionar por un disparo sino por ocasionar el accidente esto de qué manera les beneficia o qué falta de claridad hay o qué claridad hay para quedar claro y para que nos quede clarita ok qué buena pregunta acabas de hacer y creo que es una es una cuestión toral de nuestro caso ¿por qué? porque ustedes recordarán que la versión oficial de la fiscalía era precisamente que Octavio había perdido el control de manera ilógica y se había disparado por accidente lo que pasó posteriormente en diversos debates que tuvimos con la fiscalía diciéndoles es completamente ilógico hay elementos en sus mismas actuaciones que indican que sí la mataron pues resulta que en noviembre precisamente a finales de noviembre ellos emiten un dictamen una pericial en tránsito terrestre en el cual nosotros dijimos oigan si ustedes dijeron que él había perdido el control y que derivado de esa pérdida de control se disparó así y ahora ¿qué van a hacer ustedes con su propio que dice que perdió el control porque la patrulla lo impactó en la parte posterior y que por eso fue que se disparó entonces ahí hay un preámbulo en el cual estamos retrocediendo el tiempo porque la gente y nos lo ha dicho y con justa razón se pregunta oigan fiscalía si ustedes tienen ¿por qué no actuaron desde noviembre a la fecha si ustedes ya tenían este elemento? ¿ok? entonces estamos retrayendo el tiempo estamos en esa etapa posteriormente concluimos los peritajes los cuales son muy contundentes no dejan lugar a dudas ¿qué arrojan? voy a decir nada más tres elementos graves que llama mucho la atención la primera Octavio jamás se disparó el segundo la lesión que mató Octavio no puede ser o más bien dicho en muy poca probabilidad este provenir de su arma y el tercero el disparo no ocurrió adentro de la camioneta o sea el tiro vino de afuera hacia adentro ¿entiendo? no lo bajaron ah ok ok es que la versión que ustedes sostienen entiendo que lo bajan y ahí lo matan en el piso y luego lo suben otra vez eso es lo que concluye el peritaje ahora como ustedes saben es ciencia no es asunto de una bolita mágica y yo creo que pasó esto ¿cómo llegamos a esa determinación? ¿o cómo llegaron los peritos a esa determinación? porque hay que diferenciar entre lo que es posible y lo que es probable claro es posible que incluso haya un disparo en el aire de alguien y que haya caído una bola perdida y haya matado Octavio ¿estás de acuerdo? pero no es probable en este caso por ejemplo no es probable que alguien se dispare adentro de una camioneta haya impacto de entrada impacto de salida y que el cielo no tenga los rastros óseos de sangre de tejido de la camioneta exacto ¿estaba intacto ese espacio? tiene salpicaduras pero son enfrente en el tablero pero no corresponde a un disparo a corta distancia que es más incluso hay un perdón y esas salpicaduras que menciona que están enfrente del tablero digo ya sé que no es el perito pero es el que tiene el contacto y todo eso es tuyo es esta estos salpiques de sangre son provocados porque si el disparo fue fuera que es lo que sostienen y que después suben a Octavio ¿cómo serán estos salpiques de sangre? ¿por la misma postura de Octavio de repente o porque lo siembran? otra vez que buena pregunta y esa es una pregunta muy técnica porque yo tampoco lo sabía pero resulta que hay diferentes comportamientos en las manchas cuando son por ejemplo que te agarras y derramas o este ¿cómo se dice? embarras a cuando hay una proyección porque la proyección se determina como una salpicadura hay un elemento ahí de traslado curiosamente si hay algo hay una mancha de sangre en el pavimento que si correspondería a un disparo pero además tuvimos Gustavo, Adis, Lalo que llevara a cabo el peritaje de balística en las mismas instalaciones ante la vista de la fiscalía en la cual tuvimos que recrear el disparo y usamos precisamente el arma de Octavio una 9 milímetros y el fusil nos tardamos bastante tiempo porque fue algo bastante interesante y resulta que no hay manera como nosotros lo hicimos estamos hablando de 15, 20 disparos de recrear la lesión de entrada con el arma de Octavio con el orificio de salida o sea no había ángulo en el cual él se dispara el ángulo es otro aspecto además de esto haz de cuenta si alguien te dispara Dios no lo quiera que a ninguno de nosotros nos pase pero si ingresa una bala deja un orificio en el cráneo mayor o igual ok el orificio que se encontró en el cadáver de Octavio es menor a la 380 cuando yo tampoco lo sabía cuando hablas de un disparo en un tejido el tejido se contrae ahí si podría ser pero en una estructura ósea no pasa ok entonces de ahí se desvirtúa o más bien nuestro perito lo que define es no pudo haber sido con el arma 380 ok a ver abogado ya presentaron un peritaje yo me quiero suponer que son personas altamente calificadas en un peritaje forense o no sé como se llame forense en balística y criminalística criminalística yo me quiero suponer que al entregarlo y este y la fiscalía aceptarlo usted tiene que dar asesinado a este muchacho y tiene que haber una no sé si reparación del daño o algo revirar por lo menos en su discurso oficial no exacto lo acabas de explicar perfectamente lo que sucede es que afortunadamente ya hubo un cambio de fiscal el nuevo fiscal el licenciado José Luis Cervantes es un magistrado con licencia entonces para empezar tiene otro otra proyección era licenciado en derecho pero él ya tiene otra visión y lo que acordamos también fue de hablar de una estrategia jurídica y la estrategia jurídica como saben se divide en etapas las etapas en objetivos ok entonces el objetivo que teníamos ahorita el principal era conseguir una vinculación a proceso con lo poco que se acreditó con lo poco que se entregó bastaba es así de fácil o sea ya acreditamos el homicidio por culpa ahora lo que sigue es que tenemos una ampliación de la averiguación entonces ahí sí nos vamos a tener que aventar un debate bastante encarnizado el equipo jurídico de la fiscalía y tu servidor y el extrahumanitas Fernando para hacer una nueva teoría del caso y ver ahora sí si podemos como ya lo dijo incluso la directora de litigio de la fiscalía cambiar la calificación a homicidio doloso imagínate empezamos con lo imposible el tiempo se me acaba para cuándo podemos esperar una resolución de esta naturaleza pues esperemos que estaríamos hablando de unos 5 meses hasta el 2023 bueno déjame decirte una cosa en la fundación extrahumanitas tenemos casos en la fiscalía de Morelos que han tardado 5 años o sea vamos en buen tiempo pero además se trata de también salvaguardar los derechos de los posibles de los imputados claro pues muchísimas gracias abogados estamos pendientes y que bueno que haya una familia que tiene la iniciativa que tiene el valor que tiene el coraje de contratar profesionales y hacer su peritaje si no está de acuerdo con el peritaje que hizo el municipio de Coctitlán Iscali creo que aparentemente y alegadamente muy a su favor gracias gracias a ustedes por darnos el espacio gracias muchas gracias soy Gany continuamos con más información y ahora de primera mano saludamos a nuestra querida Gaby Camp porque nos tiene una súper exclusiva pero Gaby Hermosa ¿de qué se trata? cuéntanos todo por favor estoy muy emocionada mis queridos amigos fíjense que hoy se dio a conocer que el 4 de noviembre Checo Sergio Pérez nuestro piloto de la Fórmula 1 de la escudería Red Bull lanza su propia serie que lo va a seguir desde ahorita en Singapur el Gran Premio de Singapur y todos los que vienen hasta el Gran Premio de México es algo muy personal y aquí tenemos la única entrevista que Sergio ha dado al respecto así que me gustaría ¡Bravo! 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 Hoy tengo un invitado para mí es un invitado estoy súper honrada súper orgullosa y súper contenta de tener en este espacio a Sergio Pérez muchas gracias Checo el ídolo de la nación y además para contarles algo que ustedes no saben y que creo seguramente te tiene muy emocionado que es que vamos a seguir de cerca lo que falta de este campeonato cuéntanos un poquito de qué va a pasar sí, bueno vamos a lanzar una serie con Disney de estas últimas carreras donde la gente me va a poder seguir más de cerca por todo lo que pasó durante un fin de semana que nunca se ha visto en lo normal que soy y cómo siendo alguien normal siendo alguien de México puedes llegar tan lejos y eso es como que mi principal mensaje que quiero darle a las nuevas generaciones ¿hay algo que te gustaría que la gente que vea esta serie descubra sobre ti además de que eres una persona normal algo que a lo mejor no esperamos que eres? pues también la presión por la presión los malos momentos los malos ratos por los que paso en un fin de semana las montañas rusas que tenemos el nivel de exigencia de depresión todas esas cosas que pues al final la gente solo ve el resultado también seguro ya lo sabes me imagino que te enteras de todo lo que pasa después de las carreras alguien viene y te cuenta Checo eres trending topic por viejo sabroso Checo cuéntame un poco qué significa eso para ti y cómo lo vives también porque imagino que alguien viene y te lo cuenta ¿no? a veces la verdad es que lo que me da risa es en México si lo veo lo veo más pero no sé por ejemplo entonces estar en Bélgica y que te griten el viejo sabroso si te da risa si te da risa pero pero también es algo muy especial que solo los mexicanos no nos entendemos y hablando de los mexicanos ¿cuál sería así describiendo tu imagen ideal en el Gran Premio de México ¿qué ves? que lo gane ese es mi máximo sueño ganar en casa espero me avientes un Kleenex porque si lloré así con Monaco no te puedo imaginar en México sería muy especial esperemos que este año lo podamos lograr guau 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 mi querida Gaby qué buena exclusiva y vamos a tener más de esto la próxima semana ¿verdad? claro que sí Checo me platicó cosas muy divertidas sobre su entrenamiento sobre cómo se mantiene también ante la presión porque todo el tiempo estaba demostrando algo ahora mismo está en el tercer lugar del campeonato muy de cerca con otros dos pilotos entonces la verdad es que para mí esta serie creo que es un gran acercamiento a esta persona que realmente sí es un ídolo de la nación Checo Pérez ha sido uno de los pilotos que más lejos ha llegado en este país que ahora está haciendo un desempeño increíble mira son factores de unificación nacional Julio César Chávez el Canelo Ana Gabriela Guevara Hugo Sánchez el Chicharito el Checo Pérez Rafa Márquez todos ellos todos son mexicanos de primer nivel entonces qué padre que hayas platicado con él quería Gabi pues la próxima semana vamos a tener más de ese sí me dan ganas de verlo por favor sí velo y creo que ahí la verdad es que yo no me quedé con las ganas de preguntarle lo de viejo sabroso porque me da muchísima risa que todo el mundo le grite así en las carreras pero bueno ahora ya saben que sí está enterado y qué opina qué bueno Gabi muchas gracias muchas felicidades ¿dónde le hiciste la entrevista? esta entrevista fue en Guadalajara él es de allá y bueno como saben vamos a tener más adelante aquí en de primera mano más información y también la pueden escuchar de película a través de los 40 todos los viernes y sábados a las 3 de la tarde gracias un beso gracias Gabi gusto en saludarte bye bye Gabi Cam nuestra experta compañera experta en cine platicando en exclusiva con el Checo Pérez de la serie oye hoy gran programa lleno de pura exclusiva hoy gran programa el mejor público que son ustedes yo los espero mañana 10 de la mañana en Facebook y Youtube Gustavo Adolfo Infante TV